¿Cómo se puede leer el libro en papel? Prefiero leer en papel, pero eso no siempre es posible. Por eso el audio libro es una buena solución para cuando uno no puede leer el libro en papel. Una playa, un viaje en automóvil, de noche en la oscuridad antes de dormir... Es una estupenda manera de seguir leyendo de una u otra forma una historia. Mis libros también están ahí, también están en audio libro. Acaba de salir o va a salir ahora Hombres Buenos y también El Capitán Alatrístil y seguirán otros. Me incorporo a ese territorio, a esa forma de leer, así que espero que me acompañe también en ella.